Así quedó una vivienda esta mañana en Ciudad Cortés de Osa. A las 9.15 minutos se dio la alerta de fuego. Cuando llegó la unidad de bomberos al lugar atendieron una estructura de 45 metros cuadrados completamente de madera, la cual había sido envuelta por las llamas y pese a todos los esfuerzos la vivienda había sido consumida en su totalidad. La propietaria de la casa de apellidos Ábalos Chávez no se encontraba en ese momento ni ninguna otra persona, así lo confirmaron las autoridades y familiares de la misma. Extraoficialmente se maneja que el incendio pudo haber sido provocado por el uso de una candela, ya que no contaban con luz eléctrica y un descuido al dejarla encendida pudo ser la causante del fuego. Claro, en el despacho de un fuego de estructura, en Punta Arenas Osa, en Ciudad Cortés, por el puente Hamaca, en el lugar, llegamos, se observa una vivienda totalmente consumida por el fuego, se controla, a la vez no se encuentra la propietaria en el lugar, unidad de Cruz Roja y policía, se le hace entrega de la escena a la misma. Este incendio estructural sería el quinto en solo ocho días en la zona sur del país.